de la ciudad de Nariño. Demostraron que son los mejores en el Interinchas dos mil veinte del municipio de Sibundoy y tendrán otro reto enfrentar a equipos del vecino departamento de Nariño. Este sábado dos de enero de dos mil veintiuno. Una de la tarde el campeón veteranos atlético nacional versus club River Plate de la ciudad de Pasto. Tres de la tarde el campeón de la categoría libre Deportivo Cali versus club Surte y Repuestos Edison. Y el domingo por equidad de género en la rama femenina a las diez y treinta de la mañana las subcampeonas Deportivo Pasto versus Jaguares B de la ciudad de Pasto. Y a las tres de la tarde las campeonas Atlético Nacional versus Jaguares A de la ciudad de Pasto invita Junjairo Andrade alcalde Ricardo Caicedo oficina de Deportes Sibundoy. Vamos al fútbol. Vamos al estadio.